¡Suscríbete al canal! El comentario y el criterio del periodismo serio y objetivo. El show del deporte. Amables televidentes, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por acompañarnos una vez más en el show del deporte. Estamos originando en directo desde el estudio 1 del canal CNC. Con la coordinación de Lenín Marmolejo Erazo. El show del deporte. Gracias. Continuamos con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre estamos con el concepto y el criterio del periodismo serio y objetivo. Soy Jorge Luis Gil, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR. El show del deporte. Esta semana me acompaña el profesor Álvaro Vidal Martínez, quien es el entrenador departamental de la Liga de Tecondo de nuestro departamento. Y ha tenido bien acompañarnos una vez más. Como siempre, son tantos los programas que hemos hecho con el profesor Álvaro. Y nos ha llegado aquí a visitarnos a nuestros estudios, el canal CNC, para hablar de Tecondo, pues, que es la disciplina que él maneja, la que él dirige. Y precisamente, pues, vamos a hablar de eso. Profesor Álvaro, muchas gracias. Buenos días por estar acá en el show del deporte. Gracias por sacar un poco de su tiempo. Conocemos de su agenda apretada. Pero ha venido aquí y le agradezco para que hagamos esta semana el show del deporte. Sí, Jorge, con gusto. Tú sabes, siempre acudo a tu llamado y dispuestos a charlar lo que ha sucedido en el Tecondo, ¿no? Claro que es la primera vez que llega aquí al canal CNC. Entonces, vamos a aprovechar, profesor Álvaro, para dialogar sobre lo que se hizo este fin de semana en el que ya le entregaron oficialmente al Tecondo el escenario de combate, el Coliseo de Combate, que se llama Óscar Muñoz Oviedo. Allí se hizo un departamental de Tecondo en varias categorías. Tengo entendido, ¿cierto? Sí, sí. La verdad, simplemente se prestó al Coliseo para este evento. Pero oficialmente hasta ahora no ha sido entregado el Coliseo a las ligas de combate como es boxeo, judo, tecondo y karate, que son las que van en ese escenario. Y efectivamente se realizó el campeonato departamental. Pienso yo que fue un evento bien logrado. Bastante niños, bastante gente. Y que vi un nivel mejorado en nuestros deportistas. Y bien, todo salió bien, afortunadamente. ¿Aproximadamente cuántos deportistas de esta disciplina de Tecondo se dieron cita para este evento, profesor? Yo podría hacer un estimado de unos 250, 300 deportistas que se hicieron presentes. ¿Municipios que estuvieron aquí en Bayerupara? Sí, los municipios, el municipio que vi fue Bosconia, solamente. No sé si participó otro, pero en el momento de la presentación de los deportistas, solamente el municipio de Bosconia se hizo presente. ¿Y con cuántos clubes o deportistas vino Bosconia aquí a Bayerupara? No, no, un solo club de Bosconia. Un solo club de aquí locales de Bayerupara. Ah, bueno. Eso quiere decir que hay una buena, masiva participación de Tecondo aquí en nuestra ciudad, ¿no? Sí, siempre ha sido así. El Tecondo, más que todo en Bayerupara, es que ha tenido más practicantes, ¿no? No se ha podido concretar con los municipios un entrenador para poder llevar el deporte este a los jóvenes del departamento. Pero sí estuvo Oscar Muñoz ahí presente en la inauguración de este evento departamental de Tecondo. Sí, Oscar hizo presencia porque inclusive él participó, no había en su categoría, entonces él simplemente fue a pesarse, pero duró nada más el tiempo del pesaje y nuevamente se retiró. Ah, ya pues, qué bueno. Eso es importante, quiere decir que le falta trabajar y debe trabajar la liga para que esta disciplina, por lo menos no en todo el departamento, porque lo vamos a entender que va a ser casi como que difícil, no imposible, pero sí difícil, pero por lo menos en los municipios más cercanos aquí a la capital, que está La Paz, que está San Diego, Manaure, Codazzi, que también debería hacer ese recorrido hasta allí y tener presencia a la liga para ir a conformar clubes, porque es importante que allí, que salga de Bayerupara el Tecondo. Con respecto a eso, pues en el caso de la liga, pero la Secretaría de Deportes, por intermedio de sus monitores, sí está haciendo presencia, por ejemplo, en el municipio de San Diego, con la profesora Irma Gómez, que tiene un grupo, y en esa parte de la Secretaría de Deportes, sí está brindando apoyo a algunos municipios. Ah, es importante entonces, porque si no nace la liga, por lo menos la Secretaría Departamental de Deporte, que asuma esa responsabilidad, ¿no?, de nombrar monitores, por lo menos, porque aquí hay un entrenador departamental, que es Álvaro Vidal Martínez, y creo que no sé, me corrí si estoy equivocado, profesor Álvaro, que esos monitores deben trabajar, pues, con esos lineamientos que usted les da a ellos, ¿no? Sí, yo soy el que está precisamente asesorando a estos monitores para llevar a los barrios de Valledupar, y en el caso de Irma, al municipio de San Diego, es lo que me corresponde. Quiero aclararte que yo soy entrenador del departamento de Tecondo en el departamento. En estos momentos no soy entrenador de la liga, pero obtento el título de entrenador departamental de la Secretaría de Deportes del departamento. Contratado por la Secretaría, ¿no?, que ya tiene rato, que es la que le hace usted el contrato, le cancela a usted los honorarios por hacerse trabajo, y en la hora de competir, ya a nivel nacional, con una selección cesar, ¿le corresponde a usted seleccionar a los deportistas? ¿O no es así? En estos momentos no, como te digo, la liga tiene su autonomía, y ellos han determinado, pues, que sus entrenadores, y yo en estos momentos estoy por fuera de la liga, simplemente presto un servicio a la Secretaría de Deportes, en lo que son deportistas de alto nivel que estoy manejando, que pertenecen a la selección cesar, y tengo un programa que está creando, que creó la Secretaría de Deportes, que son las escuelas de talentos, escuelas de rendimiento, tenemos alrededor de 20 deportistas que tienen un somatotipo ideal para el tecondo, hemos hecho una escogencia bien minuciosa de estos deportistas, que ya han entrenado tecondo, que son jóvenes desde los 16 años de edad, y que estamos, en este momento me estoy dedicando a esa parte, ¿no?, con esos deportistas. Eso sí lo maneja usted. ¿Con qué fin, entonces, profesor? El fin de ese programa que tenemos de rendimiento, de escuelas de rendimiento, es que en algún momento estos deportistas pasen a integrar las diferentes selecciones de la Liga de Tecondo del Cesar, y que puedan, pues, tener rendimiento y puedan competir por el Departamento del Cesar. Y para llegar a ser, entonces, para ser tenido en cuenta a una selección Colombia, pues deben de participar ellos en eventos nacionales, ¿no? Para que lo chequee la federación y para que el director técnico de la Selección Colombia, pues, tenga bien a mirar, a chequear a estos deportistas y lo escoja si le ve condiciones, categorías que tenga en la zona. Sí, esto normalmente se maneja, bueno, o se manejaba por ranking, donde el deportista participaba en eventos nacionales y, dependiendo de su resultado, iba sumando puntaje en el ranking para determinar si era escogido o no como una selección nacional para representar al país. ¿Y en este momento no se está haciendo así? No sé, no te puedo decir, porque no conozco en este momento un ranking actualizado, ¿no? Del departamento. Del departamento. Y la Liga tampoco tiene ranking. Tampoco. Entonces, no sé con qué fin lo han hecho, pero no veo ranking en la Liga, no veo ranking en la federación. Si lo tiene, pues, no lo ha actualizado, porque en la página de la federación no aparece. No sé qué está sucediendo. Hasta allá no te puedo informar. Una lástima, la verdad que sí, una pena, ¿no? Que el tecondo del departamento del Cesar, que durante muchos años estuvo liderando a nivel nacional e internacional, pues, esta disciplina con deportistas cesarense, en este momento no tengamos un cesarense ahí, pues, ranqueado en la Federación Nacional de esta disciplina de tecondo. Es una lástima, porque la verdad que hay que trabajar es pensando en el departamento. Aquí no hay que tomar las cosas a nivel personal. No hay que manjar esto con el corazón, de sentimientos. Hay que pensar es en el departamento del Cesar. A ver si podemos lograr en un tiempo no muy largo conseguir sacar otro Oscar Luis Muñoz Oviedo. Que lo estamos viendo muy difícil, porque creo que no lo hay, ¿cierto? Por el momento no lo hay. Y si lo hay, está escondido, entonces no se ha dado a conocer, no ha demostrado la categoría, las condiciones. Y les recordemos de que Oscar Luis Muñoz Oviedo fue siete veces consecutivo, durante siete años de manera consecutiva, fue escogido por la Corsesar como el mejor deportista de nuestro departamento. Vamos a ir a unos breves mensajes y ya regresamos con más en el show del deporte. Gracias. Línea vital de la gobernación del Cesar, ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica, llama a la línea 125 sin costo, desde tu fijo o celular, a cualquier hora del día o de la noche. Línea 125, estamos dispuestos a escucharte. Lo hacemos mejor. Taller óptico visión real, una mirada perfecta, lentes formulados y de contacto, monturas, gafas deportivas, accesorios y repuestos. Estamos ubicados en la carrera séptima, número 16 A52, local 59, centro comercial Unicentro. Contáctenos al 301-529-1702. Taller óptico visión real, una mirada perfecta en Valledupar. Deportivo rubato publicidad, impresión, sublimación de alta calidad, impresión digital, bordados, todo en estampados, uniformes e implementos deportivos y escolares. Teléfono 570-9910, celulares 315-758-2032 y 315-737-5908. Calle 17, número 9 Oquilita, deportivo rubato publicidad. Esta edición especial va a cuidar el medio ambiente y siempre lo tendrá presente, señores. Aquí el Cesar. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos en el show del deporte originando desde el estudio 1 del canal CNC. Estamos cubriendo el canal CNC en Valledupar a través de, nos sitonizan, allá en La Paz, en San Diego, por la frecuencia 2 de Digitel. También en Pueblo Bello, en Cable Nevada, por la frecuencia 2, La Loma y el Paso, por la frecuencia 2 de Tecnopaso. En Manaure, por la frecuencia 15 de Cable Manaure. En Chiriguaná, por la frecuencia 15 de Cable Chiriguaná Digital. Y en Boscon y Alcopey, por la frecuencia 15 de Cable Guajira. Además, también en todas las redes sociales nos están amplificando esta señal en directo. Además, con repetición los jueves, los viernes, perdón, a las 8 y 30 y los domingos a las 8 de la noche, a través de este su canal CNC. Con la coordinación general de Lenín Marmolejo Erazo, esta semana me acompaña el profesor Álvaro Vidal Martínez, entrenador departamental de nuestro departamento del Cesar, válgase la redundancia acá, en el departamento del Cesar. Y pues conocemos ya el amplio bagaje, el reconocimiento y los triunfos que han obtenido los deportistas nuestros a través del seguimiento, del apoyo, el acompañamiento que le ha hecho el profesor Álvaro Vidal a nuestros deportistas. Ahí está el caso de Oscar Luis Muñoz Oviedo, que precisamente, profesor, le pregunto por él, ¿qué es de la vida de Oscar? Que se dijo en su momento que él mismo lo anunció públicamente de que iba a regresar nuevamente a la competencia, pero me doy cuenta de que no tiene tiempo porque lo estamos viendo en muchas participaciones, de imágenes, de eventos. Estuvo por Chiriguanano hace mucho también, acompañando a uno de los integrantes de los que participaron allá en el desafío de Vox 2021. Sí, yo, con respecto a Oscar, él inició la participación, su entrenamiento en este año, a principio de año, y manifestó su interés, a su deseo de participar nuevamente, de competir nuevamente por el departamento y llegar a Juegos Nacionales. Pero al principio que se hizo una selección, él no fue escogido. La liga creó una categoría veterano, y a esa categoría veterano está Oscar Muñoz y está Álvaro Gómez. Ellos no fueron convocados a la primera selección que se dio para ir a un campeonato. Entonces, Oscar decidió no seguir entrenando. Seguidamente, en el siguiente y siguiente evento, sí lo convocaron, pero él no estaba entrenando. Y en estos momentos no se encuentra entrenando. ¿Y qué te puedo decir? Pienso que él, lo que ha manifestado, es que no tiene el deseo de continuar. No sé más adelante si lo haga, pero en estos momentos es lo que yo estoy observando, porque él no está entrenando. ¿Será que está descontivado por la cuestión de cómo se está manejando la liga de taekwondo en nuestro departamento en este momento? Bueno, al principio que tenía el deseo de competir y no lo logró porque no se le tuvo en cuenta, pienso que no solo él, sino varios deportistas que quieren salir adelante, que quieren seguir, aunque la liga lo que dice es que quiere su relevo generacional. Y estoy de acuerdo, hay que hacerlo, pero eso se hace, digamos que más pausadamente, que no se puede cortar de tajo los deportistas que tienen rendimiento, que han servido, que han dado resultados a nivel nacional e internacional, en el caso de Álvaro Gómez y Óscar Muñoz. Y eso es lo que hizo la liga, cortar los de tajo, ¿no? Entonces pienso que este proceso, y se lo he manifestado, que debe hacerse gradualmente. Y al principio a Óscar no se convocó, en el último evento se convocó, pero él ya no estaba entrenando y yo se lo manifesté a ellos. Y no sé para el siguiente evento si convoquen o no convoquen a estos deportistas. De todas formas, ellos siguen entrenando porque de una u otra manera aspiran algún día a representar al departamento en unos Juegos Nacionales. Sí, seguramente los directivos de la liga se dieron cuenta de que Óscar no está activo, no está en la actividad, pues no está practicando. Y le hicieron esa convocatoria a ver porque sabía que él no iba a presentarse porque es consciente, es una persona profesional que sabe que es consciente que no tiene el rendimiento, no está en la actividad, no tiene el físico, las condiciones para ir a un evento ya sea nacional o internacional. Entonces, posiblemente esa puede ser una de las razones que lo convocan. Pero una tristeza de que el tecondo del departamento del Cesar esté en estos momentos así, en esta situación, cuando hace una de las ligas, que tengo que decirlo, voy a aprovechar la oportunidad, creo que soy la persona más indicada de hablar y decir de que varias veces destacamos a la liga de tecondo del departamento del Cesar como una de las mejores, de la más organizada, mejor entrenador, mejor dirigente, incluso llevándose hasta el mejor deportista del departamento. Y lo repito, Oscar Muñoz fue siete veces, de manera consecutiva, de manera consecutiva siete años. Y no porque se llamaba Oscar Luis Muñoz Oviedo, ni por su bonita cara, sino porque los logros así lo ameritaban. Porque según la ordenanza y el ciclo olímpico, Oscar se merecía esos méritos, esos logros, ser elegido el mejor deportista de nuestro departamento. Y hasta el momento no ha habido otro. No sé cuándo van a ser ese deportista, ¿no? Que el Jési quiera igualarlo. Siete años de manera consecutiva no es fácil, profesor. Sí, sí. Yo pienso que Oscar lo que hizo pasará muchos años para que esto se vuelva a repetir. Así es. Muchísimos años, inclusive, obtener una medalla olímpica no es fácil. No es fácil. Es algo, digo yo, que las personas que lo hacen deben ser muy disciplinadas y tener una estrella, una estrella que lo puede llevar a grandes logros y tener una suerte única. Esto mezclado con una disciplina en su entrenamiento, en su día a día, en su alimentación, en todo. Y sí, desafortunadamente, por ahora no visualizamos un deportista que pueda reemplazar a Oscar en su momento, ¿no? Cuando Oscar inició a los ocho años verle su talento, verle su ambición por sobresalir, no lo veo ahora en ningún deportista. No veo su rendimiento. Oscar era uno de los muchachos que entrenaba dos veces al día y cuando salíamos a concentración eran tres veces al día. Y eso, para emularlo, es muy difícil en los jóvenes de ahora. Hasta el momento no conozco a ninguno. No conozco, puedo estar equivocado, pero hasta el momento no he visto a ninguno que tenga esa disciplina que tuvo en su momento, Oscar. Sí, lo dice usted, profesor, que es entrenador departamental desde Gondo, que además usted fue un gran y un buen tecondista en su momento también, que tampoco no se puede decir que es en falso, o por nada, ya usted está en este puesto, en este cargo de ser entrenador departamental desde Gondo, incluso ya, o sea, hasta entrenador nacional también de Selección Colombia, ha estado como asistente también. Se ha recorrido cualquier cantidad de países en todo el mundo. Sí, yo fui más de 10 años entrenador nacional, dirigí la Selección Nacional durante mucho tiempo y obtuve muchos logros a nivel, en el ciclo olímpico, tanto en campeonatos federados, ¿no? Le di a Colombia muchas medallas y la máxima medalla, además de medallas mundiales, la medalla olímpica con Oscar. Además, como deportista, fui el primer deportista que fue que tuvo medalla de oro en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe en lo que respecta al tecondo. Participé en campeonatos mundiales, no llegué a Juegos Olímpicos porque en su momento no había, el tecondo no estaba incluido en los Juegos Olímpicos, en Cigney 2000 fue el que hizo su, y cuando eso yo me había retirado. Es eso realmente lo que ha sucedido, y como te digo, esto no quiere decir que en un futuro tengamos deportistas de alto nivel y que en algún momento, ojalá sea pronto, podamos tener uno tan grande como lo fue Oscar. Sí, y hasta de pronto lo puede superar, pero de momento, como dice usted, tampoco lo vemos, no lo vemos porque la verdad que las cosas no andan bien en el tecondo de nuestro departamento y en cabeza de la liga de esta disciplina, pues que tampoco no está muy bien organizada, no está dando resultados, no se ven los resultados, y además pues súmele a eso que en este momento pues la liga de tecondo del Cesar también está con el reconocimiento deportivo, pues no lo tiene dirigente, ya se le cayó, se le venció, hay cosas ya internas, son manejos internos que habrá que consultar con los directivos de la liga, a ver qué pasó, por qué se dejó caer, dejaron vencer este reconocimiento y no estuvieron pendientes de renovarlo. Estamos en este momento originando en directo desde el estudio 1 del canal CNC, Parabayupar, Manaure, La Paz, San Diego, Codasi, también en La Loma, Chiriguaná, nos amplifican a través de sus cables, sus operadores de cable. Esta semana me acompaña el profesor Álvaro Vidal Martínez, entrenador departamental de Tecondo del Cesar. Vamos a un breve mensaje, y ya regreso más con ustedes en el show del Deporte. Línea vital de la gobernación del Cesar, en que podemos ayudarle. Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica, llama a la línea 125 sin costo, desde tu fijo o celular, a cualquier hora del día o de la noche. Línea 125, estamos dispuestos a escucharte. Taller óptico visión real, una mirada perfecta, lentes formulados y de contacto, monturas, gafas deportivas, accesorios y repuestos. Estamos ubicados en la carrera séptima, número 16 a 52, local 59, centro comercial, unicentro. Contáctenos al 301-529-1702, Taller óptico visión real, una mirada perfecta en Valledupar. Deportivo Rubato Publicidad, impresión, sublimación de alta calidad, impresión digital, bordados, todo en estampados, uniformes e implementos deportivos y escolares, teléfono 570-9910, celulares 315-758-2032, y 315-737-5908, calle 17, número 980, Deportivo Rubato Publicidad. Esta edición especial va a cuidar el medio ambiente y siempre lo tendrá presente, señores, aquí el César. Regreso con ustedes, muchas gracias por acompañarme, estamos originando desde el estudio 1 del canal CNC, en directo para los municipios de La Paz, San Diego, Codazzi, Manaure, La Loma, Chiriguaná, que nos amplifican a través de sus operadores de cable. La coordinación es de Lenín Marmolejo Erazo, me acompaña esta semana el profesor Álvaro Vidal Martínez, estamos dialogando precisamente de los avances, del trabajo que viene realizando el tecondo en el departamento de César, y básicamente en Valledupar, que es donde tiene su fortín, donde tiene su sede. profe, usted en su club también tiene su trabajo, viene realizando también, viene trabajando con los niños que tienen muchos años de estar al frente con su escuela. Sí, sí, yo durante muchos años, estamos hablando del 87 que inicié en la Academia de Tecondo Novelito, estoy trabajando con niños desde los 5 años de edad, tengo un grupo de unos 50, que fluctúa entre 50 y 60 niños, y que lo estoy forjando, más que todo, no tanto en esa edad al nivel competitivo, sino más bien formativo, porque la integralidad en los niños es la que debe primar antes de buscar un rendimiento deportivo. Ya cuando pasan a una edad mayor de 12 años, sí, ya buscamos un poco más el rendimiento. Y el club que funciona dentro de la liga, dentro de la academia, está integrada por jóvenes y mayores, entre esos tenemos ahí a Álvaro Gómez, a Jonier Gómez, a Dayro Mendoza, que son deportistas que tengo de, no digamos de alto rendimiento, pero que tienen un nivel más avanzado. Y eso lo he venido haciendo desde el año 87, y hasta hoy estamos hablando de alrededor de unos 40 años trabajando, casi 40 años trabajando brindándole todos esos logros. Y he tenido, inclusive, dentro de mi escuela, medallistas mundiales, como fue José Guillermo Castro, que fue medallista de bronce mundial en Turquía, cuando yo manejé la selección juvenil en esa época. Y con Oscar Muñoz, que fue la otra medalla mundial que sacamos para clasificar a Juegos Olímpicos Juveniles de Singapur, donde estuve con él también. Estuvimos en Juegos Olímpicos de Singapur, ocupó Oscar en ese momento un quinto lugar. Después pasamos a Juegos Olímpicos de Londres, donde obtuvimos la medalla de bronce que todos conocemos. Y seguidamente, pese a todas las dificultades que se presentaron, logramos llegar a Río, a los Juegos Olímpicos de Río, donde desafortunadamente no tuvimos ninguna figuración, medalla, pues. Eso ha sido el proceso en sí que he tenido con el tecondo desde el año 87. Como entrenador, ¿no? ¿Qué es de este muchacho José Guillermo Castro Morales? José Guillermo es un muchacho que terminó su carrera universitaria, él es ingeniero, y está trabajando en su carrera. Lo último que supe de él es que está fuera del país, creo que está en Europa trabajando. Y él se dedicó a lo de él, ¿no? A su carrera universitaria. Pienso que ya él pensaría que, y con su familia, ¿no? Que hizo todo lo que pudo haber hecho ya en el deporte, de la edad y todo, y se dedicó a otras cosas y, bueno, yo creo que le hizo un aporte importante al departamento del Cesar en su momento, lo conocemos. La señora madre de él, Belinda Morales, también llevó a ser presidenta de la liga de tecondo en su momento del Cesar, ¿no? Entonces, ahí viene, pues ha ido trabajando, se hicieron cosas importantes, pero en este momento, hay que decirlo, en este momento, 2022, 2021, hace un tiempito, para acá, no se ha conocido mayor cosa del tecondo de nuestro departamento. Y nos preocupa porque la verdad que no se debería dejar caer lo que se logró, se consiguió hace unos años atrás. Que aquí no puede aplicar este dicho que dice coge fama y échate a dormir. no, hay que seguir trabajando, la verdad que sí, hay que seguir trabajando, volver por los fueros nuevamente, trabajar, buscar deportistas, y sí, como lo dice el profesor Alvaro Vidal Martínez y yo que no estoy adentro, estamos viendo también que no vemos así ya inicialmente que se pueda llegar un deportista a superar lo que ha dicho Oscar Muñoz. en este momento no creo que ni a corto plazo se va a lograr. No lo vemos, va a ser difícil, no imposible, pero así hay que trabajar, la verdad hay que decirlo, hay muchachos, hay que trabajar más, hay que ir a los municipios, a ver si es el caso, de pronto podrá ser consigo aquí en Bayupar, pero tenemos que organizarnos. En su momento, les repito, el tecondo dio muchos, triunfó muchos logros al departamento del Cesar, en su momento me acuerdo, mejor dirigente, mejor liga, mejor evento, mejor deportista, mejor entrenador, en fin, hizo a Rejovo en un año, no sé, no retengo en qué año fue, pero en ese momento la Liga hizo de todo. Nos ganamos todos, añoro esos momentos, de todas formas, Jorge, te digo, yo soy una persona que estoy dispuesto a seguir trabajando, a colaborar, sin perseguir nada, si me quieren poner el entrenador bien y si no también, es más, te cuento, varias ligas me han llamado para que les asesore, no para que sea el entrenador, pero que les asesore y de la costa y estoy abierto a hacerlo, pues yo soy una persona que siempre, es mi deporte y lo he amado siempre y aún estoy abierto a seguir contribuyendo con la Liga de Tecondo Cesar porque fue donde nací, donde la forjé, yo fui uno de los iniciadores del tecondo aquí en el Cesar, en Valladupar y con los iniciadores de la Liga de Tecondo Cesar y a veces a uno le duele, ¿no?, que a veces lo discriminen y las cosas, pero hay que superar eso y seguir trabajando y yo lo he hecho y estoy abierto a seguir trabajando y a seguir buscando esa nueva generación que nos pueda llegar nuevamente a tener una medalla olímpica y medalla mundial y tener deportistas de alto nivel que puedan hacer un ciclo olímpico tal como lo hizo Oscar. Así es, profesor, somos testigos de eso, nosotros lo vimos crecer usted como deportista, como entrenador y así como lo hemos dicho acá desde este programa El Show del Deporte que no vemos así ya a corto plazo un deportista que supere lo que ha hecho, lo que logró Oscar Luis Muñoz Oviedo, tampoco no he visto yo que venga un entrenador departamental de tecondo como lo que ha hecho usted con el palmarés que tiene usted con los logros que ha conseguido, yo no lo veo, pues no sé si lo habrá también por ahí, digo, estará escondido, no se ha dado a conocer todavía, ojalá, porque la verdad que hay que dejar escuela y lo felicito por ese modo de pensar suyo, profesor, la humildad ante todo, aquí no se puede vivir de resentimiento, tener el corazón amargado, lleno de rabia, de rencores, no, eso no son dones, son penas y la verdad que esa pena hay que dejarla bien lejos y yo lo felicito porque usted está dado eso, está demostrando lo humilde, lo sencillo que es, la sencillez suya, la humildad que está ahí puesto a trabajar, a seguir adelante y eso es importante para nuestro departamento, usted está demostrando las calidades humanas, así como ha demostrado su calidad de Gelsa como deportista, está demostrando también su calidad humana y yo lo felicito también. Profe, muchas gracias, qué pena, hay mucho tiempo, hay mucha tela por cortar, usted en el deporte para hablar, se necesita tener mucho tiempo, pero ya nuestro coordinador nos dice que ya el tiempo pues ya ha llegado a su fin, ya el epílogo, tenemos que suspender por esta semana el show del deporte, mañana lo pueden ver ya de manera grabada repetición a las 8 y 30 de la mañana, el domingo a las 8 de la noche, agradeciéndole a Lenín Marmolejo de Verazo por la coordinación general y a usted profesor pues acá su tiempo. Gracias Juan, gracias a CNC por tener en cuenta el show del deporte y bueno, cuando me convoque pues seguiremos hablando de lo que me gusta del tecondo. Así será profesor, él es Álvaro Vidal Martínez, entrenador departamental de tecondo, pasó en el show del deporte. El show del deporte. A todos ustedes, muchísimas gracias, bien amigos, hemos llegado al final del show del deporte por esta semana, muchas gracias a todos ustedes por abriendo las puertas de sus hogares y permitir llegar nuestra señal. Ya para terminar y con la reflexión de que se aspira primero, aspira primero a entender para después ser entendido. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada, por la sintonía, los invitamos para la próxima semana en un espacio más del show del deporte. El show del deporte.